¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí yashiro con un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Ada con los colores San Valentín, aprovechando que ya es un nuevo evento de San Valentín, aunque ya empezó hace como unos 3 días Pero hasta ahorita decidí hacer un video acerca de ello, como ya es costumbre, jugando con los colores La verdad es que los colores San Valentín son de los colores favoritos para mí, de cada temporada Siento que tal vez junto con los colores de estos de Back to School, obviamente son los mejores para mí Claro que los de Back to School me gustan mucho más Pero igual lo de San Valentín la verdad es que son bastante bonitos, porque me gustó mucho la paleta de colores Que sería rojo, blanco y rosa, que son colores que me gustan bastante a mí en lo particular Ok, vamos contra una Nyx, esta Nyx creo que es muy buena para hacer ethygards, así que voy a intentar no pelearla ahí abajo, supongo También quiero recordarles aquí en este video que estoy haciendo un sorteo y un concurso de dibujo también Ahí hice el video anterior a este para que los que estén interesados ahí puedan checar más o menos que onda Igual también dejaré el link aquí abajo en la descripción Uy ese dodge estuvo muy mal de mi parte Bien, la verdad es que ahí tuvimos muchísima suerte, pero bueno, porque nos pudimos hacer el dodge, o sea el punish en su dodge Ok Uff Ese sidekick es muy bueno Por el rango más que nada No tenía dodge ahí, en serio Hubiera hecho un fastfall, pero Ese input la verdad es que nunca se me vio tan bien Hacer el fastfall después de que te peguen Oh, ok Bien Estoy jugando muy horriblemente Pero aún podemos hacer el dodge, debemos jugar mejor Bien Bien, buen daño Debería intentar alinearme para estar justo debajo de él Porque no está haciendo grand pounce Está solo haciendo downers Lo está pegando porque yo estoy literalmente lo estoy poniendo de lleno para que me los pegue Así que voy a intentar eso, a ver si me puedo posicionar bien Oh, bien Uy, no le maté Hubiera estado genial si lo mataba Bien Perfecto Lo que me gusta del downstick de Ada es que no es tan bueno, obviamente Pero me gusta que es un poquito, o sea, relativamente seguro de saber pegarlo Ok, aquí debo de conseguir todo el daño que pueda No, eso me pegó, ¿en serio? Ah, pues ni modo Creo que voy a dejar de esquivar después de que me pegue Ok Tuve que haber esquivado ahí Bien Tipo, sabía que iba a esquivar ahí adentro, pero no le di a la recovery Si no me cuenta, estuve a nada de darle Tenía tenido el read, pero lo hizo muy un poquito antes Un sidestick lo matará Es probable Ok, ese gran pat me lo esperaba Ok, ese recubre lo mató Nice GG Ok, una fate La verdad es que la spear como tal, o sea, la lanza es un arma que es muy fácil Es muy, muy fácil Todo lo que tienes que hacer es totalmente O sea, como sea la palabra O sea, es Straightforward O sea, básicamente significa que todo lo que tienes que hacer Pues ya sabes que es lo que tienes que hacer Y es muy sencillo Y solo tienes que hacerlo todo el rato Tipo, lo mismo Agarrar un read con el downlight Doble downlight Espaciar con el neutral light Espacias Ok, cuidado No mames Ok, soy malísimo Creí que había tocado la plataforma Ok Bueno, pues tengo que hacer comeback Bien Ay, no tuve que haber hecho eso Pero pues Quiero intentarlo igual Igualmente Oh, ok Este downlight Es del pinche barbe Es demasiado Demasiado bueno Es literalmente incastigable Me jodió mucho esto El primer stock Oh, ok Bien Bien, no lo matamos Ahora sí Era para otro lado No, no tenía recovery Mínimo hay que perder con honor Ok Ya mínimo le quitamos dos vidas Word Ok, vamos contra el mismo Hora de redimirnos Vale, ganamos Y cerramos video Vamos a ver que tal nos va Solo hay que tener mucho cuidado Con la guadaña Y tratar de conseguir una ventaja Ahorita Bien 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 Y luego el edgeguarding con la guadaña O con la spear Literalmente es esto Es el grand pound O sea, obviamente hay más Puedes pegar downers y todo Pero En muchas situaciones Es el grand pound Si lo sabes hacer bien Te va a servir Te va a jalar O sea, incluso en los niveles más altos Por cómo funciona el movimiento O sea, es sencillo y efectivo Eso es la spear Es sencilla Y efectiva Ok Ok Ahí está GG Casi que Si nos puede hacer un comeback Sí, pero A ver Entonces ya tienes controlado Ok, la recubri Ya me la había visto venir Porque había hecho lo mismo En la partida anterior Que soy malo Eso es un mal presagio Haber fallado ese combo Es un muy mal presagio Tal vez no hace un comeback A ver Que tratar de que no lo haga Estoy pegando muy bien Los downlights Porque Está brincando mucho Así que Me está facilitando eso No Ojos Dimos Dimos Let's go Aquí se notan muchísimo Los cuatro de defensa Que le puse Se notan muchísimo Ahí Bueno, ahí está Bueno, pasa que Nos dejamos casi en Básicamente ya casi ganamos Solo hay que Mantener la ventaja Y listo Bien Lo hubiera dejado Cargado Un poquito De Ada Ok No, no voy a cuestionar Esta hitbox Tan pendeja Del downstick de Ada Pero bueno Así que pues Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Si les haya gustado Dejen un like Y suscríbanse Para más contenidos Similar Hasta la próxima Y adiós